Porque sé lo que hemos batallado y en familia. Yo siempre les decía a ellos que yo creé ser cantante y ellos ahorita lo estaban contando de que yo saco buenas calificaciones en la escuela que mucha gente me trata de que una ignorante pura de esas, pues cuando gustan están las boletas y todo lo que hago. Mucho reconocimiento. Pero yo me quería dedicar a esto a cantar. Y yo le dije a mi mamá y a él también, porque mi papá también canta y canta bien chingón. Y yo le dije, yo no sé cuánto me tarden, yo no sé, pero yo voy a ser muy reconocida. Y todo lo que hago, tú sé, todo lo que hago es para ellos. Yo, yo sé, llego a una parte de que yo ya no vivo para mí. O sea, ya no pienso en amigos, no pienso en pareja ni nada. Porque yo estoy muy enfocada a lo que quiero lograr, a lo que quiero hacer. Y es para ellos, para darle ego a ellos. Dale todo a ellos, dale todo a ellos, que se sientan así. Que vamos a paler, que me dice, papá. Y nosotros no tenemos boletos. Ocupan boletos, le digo. Si usted va conmigo, igual mi carnal me habló. Ven, ven, le dije, ven, a esta nota no nos lo metemos. Mi familia no nos lo puede dejar abajo. Problemas hay, siempre va a haber. Pero somos familia y todo lo que hacemos porque es un equipo. Yo no puedo sola. Yo no puedo sola. Ocupo a ellos, que Dios me lo trae con mucho más tiempo. Porque tengo un sueño que a uno todavía no lo cumplo. Que es estar en los premios. Y desfilar en la alfombra roja. En cada brazo trae a mi mamá y trae a mi papá. Y tenía falta cumplirlo. Por eso siempre le pido a ellos que tenerlos. Tenerlos a ellos con mucha salud, con mucho trabajo. Que el dinero va y viene. Pero con mucha salud y con mucho trabajo. Y ahí vamos. Y me hiciste llorar y no quiero voltear. Así queda, córtale. Nada más, te voy a cambiar la cara. Dime qué se siente cantar el Día de las Madres en el Teatro Metropolitan con el majo más majo de todos los majos que se llama David Bisbal. No, pues. Imagínate. Suena y suena el ser. Yo lo veía por YouTube. Lo miraba a él cuando él inició su casting por Operación Triunfo. Me llenaba de mucha energía. De mucha energía. Yo decía, es el casting perfecto. Siempre lo compartían en mi Facebook. Antes usaba el Metro porque él salió de ese RELT hace 12 años. Yo decía, es el casting perfecto. Yo tengo que hacer un casting perfecto igual que él. Y de ahí lo seguí, lo seguí. Y no ganó, dije. No ganó. Y al año... Bueno, él al Estrellato Machine cuando salió con Ave María. Fue a los dos años. Porque lo firmó una compañía de España. Y a los dos años... Bueno, salió con Ave María. Trabajó cinco años con esa compañía. Y después ya vino con Universa. Y... ¡Pum! Era una... Yo ya los miraba, pero aquí en México todavía como que no llegaba. Pero yo ya era fanática de él. Entonces cuando ya llega el rollo de la voz. Y me dice, va a ser David Bisbal que va a estar. ¡No! Me muero. Me acuerdo con esto. Y ellos, toda mi familia, toda mi familia son bien fanáticos del buque. Y mi respeto para el señor. Pero yo la neta, yo David Bisbal, pues. Y me amenazaron. Si no te vas con el buque, me dicen. No te vamos a apoyar. Y para mi suerte que se guardean todos, menos el buque. Entonces me fui con David Bisbal. Mira, hasta en eso Dios está conmigo. Siempre está... No, pues siempre me ha bendecido mucho. Ha habido de todo, no buenas y malas. Pero la neta es de que... Me cambió la vida. Me cambió la vida. Ese 15 de agosto del 2013. Me cambió la vida. Cuando inició toda la aventura de la voz. Todo me cambió. Radical. Más cuando empecé a conocer a David, el ser humano. Bueno, yo lo conocí al artista. O sea, David Bisbal. Pero yo conocí a David Ferrer. Conocí a ese. Conozco al artista. Conozco al humano. Y eso es con lo que me quedo. Y vamos a cerrar porque tú eres bien pícara y yo también. Y aunque sean aquí tus papás con la pena. Porque yo vi ahí que te di un abrazo ahí con Arrimada Camarón y la madre, el Metropolitan. ¿Qué se sintió? Pues se sintió. Gracias y felicidades. Saludos a toda tu gente. Gracias.